¿Un debut auspicioso, el de esta tarde? Sí, es un debut lindo, porque la gente se va contenta. Obviamente tenemos que seguir trabajando, hay cosas muy buenas, pero hay cosas que tenemos que seguir trabajando. Y bueno, para esto son estos partidos. Creo que fue una tarde bastante linda, reencontrando con nuestra gente. Y terminarlo de esta manera creo que es importante para nosotros y para el hincho también. ¿Sientes que hay una continuidad en cuanto a la propuesta con lo de Teago Núñez? ¿Movimientos similares en ofensiva? Obviamente, bueno, claramente el club está apostando por un estilo de entrenador brasileño. Llevamos dos años consecutivos como entrenador brasileño. Yo que estoy dentro, te aseguro que son cosas muy diferentes, pero obviamente con la misma pasión del fútbol. Pero creo que nosotros poco a poco adaptándonos a lo que el profe quiere porque es algo nuevo. Pero la verdad, hoy se vio un cristal bastante bien. ¿Tú más adelantados quizás? ¿El año pasado bastante? ¿Cuánto gente se ha cambiado con respecto a la idea? ¿Cambiado de qué? ¿La forma de jugar? ¿Se mejoró? Sí, cada uno tiene su forma de jugar. Los dos son intensos, los dos son agresivos. Los dos les gusta jugar, pero claro, hay cosas que ellos son totalmente diferentes y que nosotros tenemos que adaptarlo para poder adaptarlo lo más rápido posible. Y con estas sociedades, contigo, con Tábara, con Grimaldo, se hace todo más fácil, ¿no? Sí, sí, son jugadores que han crecido mucho. Lo de Grimaldo, de verdad, es algo impresionante lo que jugó hoy. Martín siempre ha tenido esa calidad, buen pie. Santiago por el otro lado, Lora bien avanzado. Caute que también viene a apoyar, la verdad, Casanochi. Somos un equipo, de verdad, bastante parejo. Esperemos mantener esta regulidad. Sé que es muy pronto hablar de cosas, pero obviamente nosotros no visualizamos lo que puede pasar. Tenemos muchos objetivos de este año y queremos ir paso a paso. Manuel, se habla mucho de la continuidad de Grimaldo. ¿Tú crees que, tú como referente del equipo, ¿crees que su futuro incierto puede afectar su rendimiento? ¿Lo puede sacar, como se dice? No, lo conozco a Grimaldo y sé cómo es. Sé como el chico que es, bastante tranquilo, que solo quiere jugar. Obviamente nosotros como compañeros y como club queremos que él tenga un futuro brillante. Entonces, no quiero ir muy a fondo, pero el que tiene la última palabra es Grimaldo y el club que puedan arreglar con cualquier club que venga a llevarse a Grimaldo. Pero es un jugador que está en la mira de todo. ¿Tú como jugador de selección, un referente del equipo, quisieras que Ayubado juegue afuera? Sí, claro. Por una parte quisiera que se quede porque es un jugador muy importante, pero obviamente lo primero que le diría es que se vaya. Porque creo que él ya ha demostrado que está para jugar en cualquier lado. Esperemos que le venga una propuesta bastante buena, que él esté contento y pueda desarrollar su fútbol. ¿Y sobre la idea de Fossati y Oshimaru, una opinión? ¿Sobre qué? ¿Y sobre la idea del profesor Fossati a Perú? No, ya lo conocemos. Tuvo un año, un año no, creo que llegó a mitad de año fabuloso con la U. Hizo la cosa muy bien y ahora obviamente es un entrenador que ya ha estado en selecciones. Es un entrenador con bastante experiencia. Y primero esperemos estar y después tratar de adaptar lo que él quiere. ¿Cómo has visto los refuerzos el día de hoy? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Llevamos un mes trabajando y la verdad que los refuerzos están muy bien. Hoy demostraron que calzan perfecto para lo que es la historia del club. Loche, ¿y cómo te sentiste hoy día? Porque, bueno, se habló mucho de tu continuidad en el club. Finalmente te quedaste en el equipo. El hincha, ¿cómo te recibió? ¿Cómo te sentiste con ese afecto que se han reportado? Bien, bien. Yo estoy muy agradecido con los hinchas. Siempre me han demostrado cariño, siempre me muestran que soy parte importante dentro del club. Yo me siento bastante bien, la verdad. Hoy fue un partido muy lindo, donde me sentí muy cómodo. Y obviamente el hincha hoy se tiene que ir tranquilo porque creo que el equipo dio el alma. A pesar de que es un partido de preparación, creo que el equipo dio todo. Gracias, gracias, gracias.